¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una review más aquí en el canal del tío Rigo Palomilla y en esta ocasión volvemos a traer trabajo de nuestros amigos de CTTM raza que anteriormente habíamos traído un W900L y hoy tocó desempolvar este bonito W900A Palomilla y antes de iniciar con la review les comento que no esperen un tuning muy mexicano ya que este es un troque gringo raza pero no por eso le hace feo Palomilla porque tiene bastantes accesorios y una infinidad de customización Palomilla así que vamos con el armado de este bonito W900 contamos con 5 cabinas, tenemos la Daycap, la Flaptop, tenemos esta Mercury Palomilla que me causó bastante curiosidad el que el camarote sea cromado Palomilla, no sé si haya salido esta versión porque nunca en mi vida me había tocado ver un camarote cromado o a lo mejor es una nueva moda que se está imponiendo en Estados Unidos, desconozco comentarios que me pueda poner, por acá en un costado tenemos también a Doble Punk y por último tenemos Doble Eagle que viene con un chasis un poquito largo y hablando de chasis pues déjenles muestro la gran variedad de chasis que contiene este bonito W900A tenemos chasis corto con color a la coracería, tenemos el clásico chasis, ya tenemos por acá chases largos y también tenemos chasis tumbados y largos Palomilla y ustedes siguen cual colocarle, yo voy a armar en esta ocasión este chasis corto motores, tenemos solamente algunos Coomins y unos Caterpillar, me llamó bastante la atención este KTA y este Big Cam 3 de 500 caballos de fuerza que es el que le vamos a colocar para ver que tal suena, que tal ruge por la 57 virtual en transmisiones le vamos a colocar una de 13 velocidades, tenemos una gamba de edad desde 9, 18, 13, 15 velocidades Palomilla ya también ustedes siguen cual colocarle a su gusto, en interiores solamente contamos con dos este que viene completamente stock Palomilla y este que viene con su detallitos en cromo y sus respectivas perillas cambiadas en el área de skins tenemos estos colores Palomilla y también tenemos algunas skins customizables para que ustedes las pinten a su gusto raza, ya aquí las pueden armar al color que a ustedes más les guste yo lo voy a colocar por esta ocasión esta rojo con blanco y ahora si vamos con los accesorios Palomilla, aquí en el frente tenemos diferentes Bumper tenemos Bumper como para jalar Overseas como es este caso y también tenemos estos Bumper como estos que por lo regular yo los he visto en troques troceros donde cargan troncos vamos a armar, yo creo que lo voy a poner este, vamos a dejar un poquito tuning aquí en un costado trae unas cuantas luces, no le voy a colocar ninguna, ¿por qué? porque siento que este de aquí como que no le queda raza, no sé, no me convence completamente lo que es este de aquí también tenemos accesorios en la parte de abajo pero pues no viene raza, no viene, déjense los muestro rápidamente no, no vienen, chinga ya me los quitaron tenemos que, aquí está bien Palomilla, también contamos con estos accesorios en la parte de abajo para que ustedes coloquen a su gusto, viene con placas personalizadas tanto de Cat, Cummins y Detroit Diesel Palomilla como en este caso le vamos a colocar este que es tuning, pues no nos aparece la opción entonces vamos con el siguiente accesorio que viene aquí en la parte de arriba que es el accesorio en los faros, ok, tenemos estas tres opciones yo lo voy a colocar esta que es un poquito más tosca aquí en un costado tenemos la opción para agregarle sus respectivos faros yo solamente lo voy a dejar con uno solo aquí tenemos esta extensión, lo que es de un costado en la salpicadera aquí al frente tenemos este que imagino que es una funda dice Witherfront, imagino que es para el hielo desconozco, no se la voy a colocar, no es tanto de mi agrado pero ahí si gustan ponérsela adelante Palomilla aquí tenemos tres versiones que igual para no irnos a detalle pues ustedes están viendo que contiene cada una yo le voy a colocar esta que es la más completa y aquí tenemos también lo que es nuestro mosquitero en diferentes versiones y diferentes colores, ok tenemos tres versiones, yo se la voy a quitar no es tanto de mi agrado, aquí tenemos nuestro cóncavo que tampoco se lo vamos a colocar y si nos vamos aquí en la parte de abajo tenemos nuestro slot para las loderas aquí vamos a colocar este accesorio que es al color de la carrocería y por último y no menos importante vamos a colocar sus respectivas loderas con animación que no se crean, Palomilla siento que es mucha lodera vamos a quitárselas, si vamos a quitárselas mejor porque no me convence que sea tanta lodera aquí si le vamos a colocar su respectiva lodera con animación con su respectivo logo de Kingware tenemos por acá de Cummins, Kingware en color blanco Detroit Diesel y Cat yo le voy a colocar esta de aquí y si seguimos con los accesorios aquí tenemos lo que es nuestros filtros de aire yo le voy a colocar este que es un poquito más tosco y más aparte aquí viene con el accesorio que cubre esta parte del filtro, ok estos son accesorios del interior que tampoco se los voy a mostrar aquí esta es la parte polarizada, parte de abajo de los trailers tampoco se la voy a colocar en un costado tenemos estos como retrovisores y aquí arriba tenemos los visores, Palomilla tenemos una combinación de visores cromo y visores a color yo le voy a colocar uno cromo que no sea tan, tan tunic como cual podría ser, Palomilla este de aquí aquí en la parte de arriba tenemos este embellecedor para los faros tenemos el adaptador para cornetas tenemos estas cuatro opciones de cornetas yo le voy a colocar estas de aquí con su respectivo aire acondicionado acá para la parte de atrás es para colocarle luces no le voy a colocar ninguna y aquí tenemos nuestros wings yo le voy a colocar este aquí, Palomilla vamos a colocarle este y ahora sí vamos con esta opción de los accesorios en los retrovisores que viene con tres retrovisores yo le voy a dejar solamente el doble y este es accesorio interior ahora sí vamos con los escapes como la idea era armar algo muy tuning vamos a buscar unos escapes muy toscos, Palomilla que yo creo que van a ser están muy delgados estos a ver si viene con ándale, miren Palomilla viene con estas opciones yo le voy a colocar esta que es la pipa un poquito más tosca más gorda como les encantan por aquí en un costado tenemos lo que son las escaleras para subir al chasis tenemos la opción de por los dos lados izquierda y derecha aquí en un costado tenemos esta skin si nos vamos aquí en la parte de atrás pues son las loderas aquí tenemos este accesorio que me imagino que es en piel Palomilla se me hizo muy curioso verlo en los tanques nunca lo había visto en la vida real y hablando de tanques pues vamos a mostrarle una vez lo que son los tanques pero no me agrada raza siento que es como estas fundas que te hace tu abuelita para la mesa o no sé tipo de ese estilo entonces como que no me convence tanto Palomilla vamos a seguir con los accesorios vamos con los Fender aquí en un costado tenemos unos Fender también muy tuning para que ustedes le pongan a su gusto en este caso ya ustedes deciden armarlo a su disposición yo le voy a colocar este de aquí Palomilla y que accesorio no me quitó ningún accesorio creo que no espero que no me haya quitado ningún accesorio vamos con las luces tenemos luces para la parte del camagote y también para la parte de las escaleras y del tanque ok Palomilla yo le voy a colocar este y aquí vamos a aplicar la famosa cámara rápida para que no se haga tediosa la review que al cabo aquí con la cámara rápida inclusive voy a hablar un poquito más lento y la ventaja de esto raza es que nunca me tocado que pusieran luces literal un accesorio para todas las luces de la camina eso es bastante chido porque si no tienes que andar slow por slow inclusive hasta para la review de los mods está muy chingón porque así ya solamente son slow de aplicar cámara rápida en una sola edición por así llamarlo que así son un chingo de focos imagínense que me los cobran cada uno aquí en el frente vamos a colocar estos de aquí y si nos damos en estos costados vamos a repetir el mismo paso de verdad una opción Palomilla de seleccionar uno y que nos apareciera un costado ay seleccionar para todos los slots y fuga y así los que se dedican a las ediciones de mod pues ya ponemos en la def que solamente aparezcan focos en este slot y que en el slot de las antenas solo aparezcan antenas en las placas solamente placas y así Palomilla así me de en es para evitar que ay foco por foco porque a noche le da ansiedad vamos rápidamente por acá ponemos esta de aquí ponemos esta de acá yakuza y que chingas se me ha de la América ahí está seguimos con los ejercicios creo que aquí en la parte de enfrente ya no me falta nada creo que no eh Palomilla igual aquí abajo en la descripción va a estar el link para que ustedes mismos lo armen a su gusto no ya es todo este es una ya es demasiadas loderas con animación aquí en la parte de atrás tenemos varias opciones también custom ya ustedes deciden cual colocarle vienen opciones muy customizables estas opciones no me aparecen pero igual ustedes la seleccionan y a ver que les aparece yo le voy a colocar esta de aquí con su respectiva en este caso vamos a colocarle esta y su respectiva lodera son las mismas loderas que les mostré adelante así que le voy a colocar esta y vamos a aprovechar para colocarle luces también esto lo vamos a hacer en cámara muy rápida porque no las he visto y left según esta es left blinker rare no blinker right left acá van real blinker left quiero pensar que esta es left y esta es left ok en la real aquí están esta aquí que es real blinker right esta de acá y el reverse creo que si está bien así aquí en la parte de abajo vamos a quitar todos estos slots palomilla y lo vamos a dejar así limpio si vamos a dejarlo así limpio creo aquí en la parte de atrás no tiene ninguna placa no no tiene ninguna placa palomilla vamos a dejarlo así limpio estaría chingón que trajera placa ahora si vámonos al interior antes vámonos con los rines vamos a agregarle su ah chingada vamos a agregarle sus respectivos rines ahorita van a ver porque dije chingada madre y es que el jesús velasco hay un saludito para el jesús mos que modificó las llantas de atrás y me les quitó una llanta palomilla todo esto nomás para que aparecieran las llantas en la parte de atrás del troque palomilla de las trailers entonces yo se las voy a colocar rápidamente y ahorita ya cuando les muestre la review hago el cambio chingizos yo la sé porque no trabaja con el güero jajajajaja nada no es cierto ya en el interior contamos con diferentes volantes y ustedes le colocan a su gusto yo le voy a colocar este en versión negra aquí tenemos lo que es el embellecedor del tablero aquí en un costado Tenemos unos sillones que según yo El W900 trae sillón recorrido ¿No palomilla? Aquí nuestro compita Lo que hizo fue le agregó sillones Inclusive trae versiones más modernas Como lo son este de aquí Pero yo le voy a colocar una en color Estas grises ¿No palomilla? No, este es de aquí en color café Que no brinque tanto porque aquí en el tablero Tenemos la piel en diferentes colores Yo se lo voy a colocar la piel en café Aquí tenemos diferente accesorio En el cromo, si nos vamos aquí en un costado Tenemos la computadora del dashboard Estos son accesorios que no van a aparecer palomilla Entonces ni caso que los ponga Aquí arriba es la tinta Creo que ya es todo aquí en un costado Por acá tenemos las tapas de las puertas También en diferentes colores Ya ustedes también deciden cual ponerlo Y aquí en la parte de arriba tenemos dos civis Yo le voy a colocar este que viene un poquito más custom Que se ve más bonito Y creo que ya son todos los accesorios que contiene el interior Ah, también acá palomilla Lo que es en la parte de abajo Tenemos la opción para cambiar el Aiton Fuller en negro Al color de la carrocería O en cromo Ok palomilla Ya son todos los accesorios que contiene este W900 Vamos a darle en confirmar Hago un pequeño corte y le pongo los rines bien Para que se vea chilo el troque Y ahorita se los muestro palomilla Y bueno raza Después de arreglar el desmadre Que se aventó el Jesús Velasco con las llantas Vamos a encender el motor Para ver que tal ruge este poderoso cam Ah, la zona viene muy parecido al M11 Uff, suena, suena bonito Estaría bien ya calarlo en la 57 Vamos a sacar su respectiva cámara cero Para darle su respectiva vista Un poquito más a detalle De los accesorios que contiene este bonito W900 Está muy bien trabajado palomilla Les recuerdo que es un tuning muy gringo Así que no esperen algo mexicano Pero viene muy, 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 muy chingón Recordemos que también a Loderas Trae en detalle palomilla En animación Y pues aquí arreglamos ya lo que fue El desmadre del Jesús Velasco En los rines Aquí en la parte de atrás Tiene su respectivo win Está muy chingón, eh Me gusta bastante el empeño Que le meten a estas compitas Y sobre todo porque es libre palomilla Para hacer trabajo libre Viene muy, 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 muy bien Si nos vamos ahora al interior Para mostrarles un poquito más a detalle Así es como luce el interior De este bonito W900A Que según yo Es, eh Asiento corredizo ¿No palomilla? Ahí si me pueden poner en los comentarios Cómo está el asunto Con el W900A Pero bueno palomilla Con esta hermosa vista Nos despedimos No olviden compartir el video No olviden suscribirse palomilla Y no olviden activar la campanita Para que no se pierda ninguno de los videos Aquí abajo en el screenshot Se va a encontrar Twitch Que vamos a andar haciendo directos Por allá de todos los juegos Y de American Truck palomilla Y muchas gracias a todos por su apoyo Muchas gracias a todos por su like Y nos vemos hasta la próxima palomilla Adiós